Andalucía Y como este es un festival especial Tenemos unos invitados especiales Pedimos un fuerte aplauso A nuestros hermanos Dejados de Portugal Por favor fuerte el aplauso A Portugal 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 Obrigado Y recordamos que antes de empezar El festival todos los grupos Deben haber pasado a recoger La cena La cena con fe Recordamos Que todos los grupos Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte Hola uno que antes de las cuadras de los micros queríamos dedicar esta canción a las personas que por motivos personales no nos han podido acompañar Miguel Ángel y Patricia ¡Buenos años! 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 ¡A los vidas! ¡Tipo y a toda la grada! ¡Ponte ese aplauso! ¡Ponte ese aplauso!